Ahora nos vamos en vivo y directo con nuestra compañera Graia Casela en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Graia, feliz tarde. Adelante. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora barra en efecto como cada lunes se reúnen los vicepresidentes sectoriales del Gabinete Ejecutivo a fin de debatir temas del acontecer nacional. De inmediato vamos a escuchar a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez. Bueno, muy buenos días. En efecto, hemos culminado la reunión del Consejo de Vicepresidentes el día de hoy. Un día de esperanza para Venezuela. Un día que marca un nuevo futuro para nuestra patria. Un nuevo comienzo. Un renacimiento de Venezuela. Hoy arrancó formalmente el proceso de reconversión del programa de recuperación, prosperidad y crecimiento económico. Queremos informar a toda la población que ya el 92% de la plataforma electrónica de la banca, tanto pública como privada, está activa. Incluso con unas cifras inusuales para tratarse de un día no laborable. Apenas entró en funcionamiento la plataforma electrónica de la banca nacional, donde ya el Bolívar soberano está funcionando, está transándose, se ha reportado más de 400 mil operaciones en los puntos de venta. Un arranque exitoso de la reconversión monetaria, del Bolívar soberano funcionando. La gente ya, el pueblo de Venezuela, sabe que el programa de recuperación es la vía para derrotar definitivamente la guerra económica. Debemos también decir, bueno, 92% de los bancos, tanto públicos como privados, han recuperado, han activado, reactivado su plataforma electrónica. Así que, buena noticia. Solamente quedan tres bancos, uno de ellos el más grande del país. Solamente quedan esos tres bancos que están ajustando, pero estimamos que antes de las 3 de la tarde esté en pleno funcionamiento. Así que, podríamos decir que prácticamente está en funcionamiento el 100% de la banca y de su plataforma ajustada al Bolívar soberano. Un Bolívar que está anclado, un Bolívar que está protegido, un Bolívar que está referenciado al Petro, como bien lo ha informado el presidente de la República. Queremos también dar la buena noticia que el bono de reconversión para atender estos 10 días, entre el 20 de agosto y finales de mes, ya se han depositado, se están depositando a 200 mil personas por hora, están recibiendo su bono de reconversión. Esto estima 2 millones y medio de personas por día y que completaría los 10 millones, como lo anunció el jefe de Estado, para el día jueves. 200 mil personas por hora, repito, están recibiendo ya su bono de reconversión a través del sistema patria. Anoche el presidente de la República hizo un anuncio muy importante sobre el salario. ¿Cuándo entra en vigencia el salario referenciado en Petro? Entra en vigencia a partir del 1 de septiembre. Y el día 7 de septiembre se estará pagando la primera semana, nace el salario referenciado al Petro. Un salario en bolívares soberano, pero referenciado al Petro. El día 14 de septiembre se pagará entonces la segunda semana de septiembre. Y a final del mes de septiembre se pagará la quincena. Y de allí entramos en la dinámica a la cual estamos acostumbrados los venezolanos y las venezolanas del pago quincenal de nuestra remuneración. Bolívar es soberano, referenciado a nuestro Petro, el protector, el padre protector del Bolívar soberano. Hizo también el presidente un anuncio muy importante que tiene que ver con la nómina privada, con el pago del diferencial a la empresa privada para que no haya excusa. Hemos visto por allí quienes hablan y sacan cuenta de calculadora de que eso va a impactar en la inflación porque entonces ahorita tienen que ajustar los precios. No, no señor. El presidente de la República ha dicho que él va a pagar el diferencial al sector privado para que no haya excusa. Todo el sector privado no puede haber excusa para que este programa sea exitoso. El pueblo de Venezuela está confiado. Lo hemos visto hoy como ha sido este arranque exitoso de la reconversión. está confiado, tiene la esperanza porque sabe que este programa integral que presentó el presidente de la República, bueno, tiene contemplado todo el más mínimo detalle para que nos conduzca al éxito, para que nos conduzca a la derrota de la hiperinflación inducida, de la hiperinflación criminal, que nos conduzca también a la derrota de ese dólar guarimbero que tanto ha afectado. Yo no he visto, por cierto, a la oposición venezolana, a la derecha extremista venezolana, llamando a protestar contra las páginas criminales que marcaban ficticiamente nuestra moneda. No le hemos visto llamando a protestar contra la subida injustificada de precios. Así que el presidente, que ha tomado en cuenta todos los detalles, ha dicho no hay excusa. Y al respecto anunció que el Ministerio de Finanzas concentraría la recepción de las nóminas del sector privado. Quiero informar que desde hoy a las 6 de la mañana ha estado dispuesta en la Oficina Nacional del Tesoro, está habilitado para recibir justamente por parte del sector privado la nómina, el número de trabajadores y cómo a través de un sistema que ya los empresarios conocen, que es el sistema Tiuna del Seguro Social. En ese sentido también todas las oficinas del Seguro Social están habilitadas para recibir esa información que puede igualmente, como bien lo saben los empresarios, puede actualizarse en línea en la página del Seguro Social. Así que está todo dispuesto para que se pueda dar esta compensación del diferencial que ha contemplado el presidente de la República. Queremos de igual forma informar, como lo dijo ayer el presidente de la República, que mañana serán publicados los precios justos acordados. Y esos precios deben respetarse. Toda la institucionalidad del Estado venezolano hará respetar esos precios. Pero también la ciudadanía, el pueblo venezolano, debe activarse a través de los comités de defensa de precios, debe activarse a través de la Contraloría Social para defender los precios. Defender los precios de este programa de recuperación económica. Defender los precios que permitan que el poder adquisitivo que está devolviendo hoy el presidente de la República a través del salario anclado y referenciado al Petro, preserven, conserven el poder de adquisición de bienes y servicios. Ha sido el jefe de Estado, como lo dijo anoche, en el Facebook Live, del cual hicimos parte, ha sido el salario quien viene a fortalecerse frente a la contradicción con el capital, que había, bueno, dolarizado toda la economía. Y el presidente Maduro justamente ha anclado la economía nacional al Petro. El Petro es nuestro gran protector. El Petro es el gran defensor de la moneda venezolana, del Bolívar soberano. Así que, bueno, mañana serán publicados los precios y nosotros le pedimos a todo el pueblo de Venezuela que se active en la defensa de los precios que serán debidamente publicados, como también se ha activado la institucionalidad pertinente y competente en esta materia. Quiero, por último, informar que el Censo Nacional de Transporte, que ha sido extendido por el presidente, marcha muy bien. Ya prácticamente nos aproximamos a los 3 millones de vehículos registrados en aras del subsidio nacional a la gasolina. Como hemos dicho, la gasolina seguirá siendo la más barata del mundo, pero para los venezolanos. Porque con el precio internacional, como ha sido anunciado, vamos a derrotar a la economía criminal de Colombia que a través de bandas paramilitares, de bandas criminales y de una economía mafiosa aceptada por el gobierno de Colombia, bueno, se robaba el combustible de Venezuela. Así que para los venezolanos, seguiremos nosotros teniendo el privilegio de tener la gasolina más barata del mundo a través del subsidio directo a los hidrocarburos internos. Pero para las mafias, para esa economía mafiosa de Colombia que se roba el combustible de nuestra patria, bueno, tienen que pagar el precio que corresponde. Son anuncios importantes. El censo, entonces, continúa desde este jueves hasta el día sábado. Recuerden ustedes que en todos los puntos donde se hace el censo, en la Plaza Bolívar y en los sitios en el territorio nacional que se ha dispuesto para el mismo, también pueden sacar el carnet de la patria. Pero el censo también continúa en línea. Recuerden que ustedes pueden acceder a la página de patria.rg.ve y allí realizar el registro de su vehículo. Bueno, anuncio importante. Diariamente iremos haciendo balance de cómo va marchando este gran inicio del arranque para el equilibrio, como lo dijo anoche el presidente. El arranque para el equilibrio de nuestra economía, para el equilibrio de la justicia social, para el equilibrio de toda nuestra patria. Así que en este programa de recuperación, el presidente ha llamado la Unión Nacional, de todos los venezolanos, de toda la venezolana. Nada podrá detener este programa de recuperación, de prosperidad y de crecimiento económico. Hoy salió, por cierto, enloquecido, Mike Pence. Salió por ahí, una especie de psicopatía, a dar cifras. Mire, yo le voy a recomendar al vicepresidente de los Estados Unidos que atienda bien la situación de crisis humanitaria que hay en ese país de pobreza masificada. Le voy a recomendar también, no sé cómo van a hacer, bueno, sí sabemos cómo lo hacen, con guerra. Que es lo único que soporta. ¿Saben cuál es el respaldo del dólar? La guerra. ¿Cuál es el respaldo del bolívar soberano? Bueno, nuestras reservas existen, el petro, ahí está, eso respalda el bolívar soberano. Mientras que en los Estados Unidos el dólar prácticamente es un fantasma soportado por la gran maquinaria belicista. Hemos visto, tratan de intimidar al pueblo de Venezuela, no podrán. Ninguna amenaza podrá detener la felicidad social de nuestra patria. En una doctrina enmarcada, en el pensamiento de nuestro libertador, el socialismo bolivariano, amparado en el discurso de nuestro gran padre de la patria, en angostura, como lo dijo anoche el presidente, la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, la mayor suma de seguridad social. Hemos recompuesto, hemos recuperado el salario para que el pueblo de Venezuela se beneficie del poder adquisitivo producto de su esfuerzo laboral y la mayor suma de estabilidad política. Han hecho de todo, han pretendido de todo contra nuestra patria. Hace apenas dos semanas fuimos testigos de un atentado contra el jefe de Estado, un magnicidio frustrado que se convertiría en una de las peores masacres en la historia contemporánea de la política venezolana si hubiesen logrado su objetivo. ¿Y qué dijo el presidente de la República? ¿No vamos a hacer el programa de recuperación? Dijo, no, acelerador, porque el programa de recuperación va, y aquí está, 20 de agosto. Ha nacido el Bolívar soberano exitosamente. Vamos todos juntos, como venezolanos, como venezolanas, amantes de nuestra patria, a sumar esfuerzos para que Venezuela sea y se convierta en lo que está destinado a ser la Venezuela potencia. Nada nos va a detener, absolutamente nada. Ni las voces dislocadas que desde el imperio salen, ni las acciones de, bueno, amenaza psicológica, guerra psicológica, guerra mediática. A los jefes del imperio les decimos, ocúpense de sus asuntos, que bien serio que lo tienen, bien serio que lo tienen. Un dólar que anda por el mundo sin existir, sin ningún tipo de respaldo, más allá de sus amenazas. Bueno, en Venezuela no, porque en Venezuela el pueblo es bolivariano. Y con Bolívar decimos, independencia o nada, y aquí vamos, rumbo a la Venezuela potencia. Muchas gracias, Venezuela. Bien, escuchaban ustedes las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, dando cuenta precisamente del arranque exitoso de la reconversión monetaria. El 92% de la plataforma electrónica se encuentra en estos momentos activa. Comenzó precisamente este bolívar soberano con más de 400 mil transacciones y operaciones vía electrónica. Y es importante además destacar que comienza el depósito de este bono de reconversión monetaria. 600 bolívares soberano aproximadamente a 200 mil personas por hora. 2 millones 500 mil personas al día se estará depositando este bono de reconversión. Así como también el nuevo salario mínimo comienza a hacerse efectivo a partir del primero de septiembre. También anunciaba precisamente que será publicado el día de mañana los precios justos de los productos nacionales en nuestro país. Y también pues hacía la invitación al pueblo venezolano a participar en el Censo Nacional de Transporte que ya se acerca a las 3 millones de vehículos registrados. Importante información a esta hora se genera desde estos espacios. Por supuesto estaremos ampliando en otras emisiones. Adelante.